El lado más off-road de Chevrolet llegó con la nueva Cheyenne ZR2. Una pick-up imponente, poderosa y equipada, con suspensión high performance, amortiguadores Multimatic para el mejor desempeño todoterreno. Mayor distancia de chasis a piso, rines de 18 pulgadas y un motor Ecotec 6.2 litros V8 con 425 caballos de fuerza. Descubre más de la nueva Cheyenne ZR2 en chevrolet.com.mx y se parte del comienzo de un nuevo legado. En el mes de mamá, Telcel tiene los mejores descuentos y regalos sorpresa. Visita tu Telcel más cercano y aprovecha las increíbles promociones para consentir a mamá y estrene los mejores smartphones con la mejor tecnología. Regala a mamá el doble de gigas, contrata o renueva un plan Telcel Max Sin Límite 5.000 por sólo 499 pesos al mes. Más redes sociales limitadas, llamadas y mensajes Sin Límite. Gran variedad de equipos a elegir, por ejemplo Honor X8 con un gran descuento en pago inicial de 4.649 a sólo 2.989 pesos. ¿Qué esperas? Visita tu punto de venta Telcel más cercano y encuentra el mejor regalo para mamá con los mejores descuentos que sólo Telcel tiene para ti. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad.